... Dentro del calendario de actividades de la Delegación Municipal de Cultura... ...ese viernes se iniciará la decimosexta campaña de animación a la lectura... ...organizada por Anpica Pacho y la Asociación Luis de Guilaz... ...y el patrocinio municipal y de Beatriz de Orleans... ...y la colaboración del CEIP El Picacho. Talleres de animación a la lectura, cuentacuentos, canciones y danzas populares... ...manualidades y juegos se desarrollarán desde las cinco y media de la tarde... ...hasta las siete en la Biblioteca Municipal Rafael Pablos... ...para el disfrute de los más pequeños... ...teniendo como trasfondo la celebración de los 400 años... ...de la segunda parte del Quijote y de la muerte de Cervantes. Esa fue una de las iniciativas que trasladaron al Delegado Municipal de Cultura y Fiesas... ...Juan Oliveros, representantes de la Asociación de Amigos del Libro... ...y las Bibliotecas Luis de Guilaz Rafael Pablos... ...en el transcurso de un encuentro en el que el responsable municipal... ...planteó al colectivo los objetivos de su delegación... ...y la colaboración con la entidad cultural... ...para seguir fomentando los hábitos lectores.